Hola, buenas tardes, yo soy Rafael Toriz, saludo a la gente de la Casa de la Cultura de Coatepec, allá en Veracruz. Agradezco muy sentidamente a Alejandra Méndez, a quien le mando un beso por esta invitación. Y bueno, desde acá a la distancia, en estos tiempos de cuarentena, los saludo aquí en lo que acá le llaman terraza, la azotea de mi casa, aquí en el barrio de Belgrano. Y bueno, pues contento de compartir con ustedes esto que esperamos que de alguna manera, si no ayuda a apalear la pandemia, pues cuando menos nos entretiene un poco a todos en la distancia. Estamos acá ya en plena, aquí estamos en primavera, hoy hace un día soleado después de haber pasado un duro invierno encerrados. Así que, bueno, pues nada más, les mando un saludo desde acá y les comento un poco. Agradezco mucho a Claudia Lescano, quien está haciendo el video. Mandamos un saludo muy sentido a la tienda del Chaco, desde acá de Buenos Aires y bueno, vía Veracruz. Y bueno, yo voy a hacer una lectura muy breve para el programa que tienen, que está coordinando Ale ahí en la Casa de la Cultura, respecto a mi último libro, La Distorsión, publicado por Random House el año pasado. Ahí anduve presentándolo, ¿no? En otro tiempo que pareciera otra época. Y bueno, en la esperanza de que esto nos ayude a seguir conectados a partir de una lengua común, voy a leer un par de capítulos de este libro al que yo le tengo mucho cariño porque es un lugar que está perfectamente anclado en mi corazón, en la distancia. Y bueno, creo que la lengua es un puente para seguir, para que esa distancia se sienta un poco menos o para inventar una nueva cercanía. Está dedicado a Ical, estas voces que perviven en el viento. Y en todo el libro se puede leer bajo esta cita de Luis Ferdinand Celín, que dice La experiencia es una lámpara tenue que solo ilumina a quien la sostiene. Instantes en la vida de un fauno, el macho y la noche. Por el antiguo camino de arrieros que va del puerto hacia Córdoba, uno llega a paso del macho, Veracruz, luego de cruzar el puente que te abriza el rollo serpentino que le da su nombre al pueblo. Tirando a seco y más bien caliente, las tierras siempre fueron magras, como sus hijos. Con el fuerte levantado en 1837 como única señal particular, el lugar se llama como se llama debido a las carretas que pasaban por el lugar desde tiempos de la colonia, que a causa del escarpado de la barranca, obligaba a cambiar las mulas por machos, que son el engendro de burro con yegua y nacen estériles y recios para una vida de pesares. Saliendo por soledad de doblado, se pasa por Mata de Agua y luego por el rincón de Barrabás. Se sigue otro poco hasta Camarón de Tejeda, donde era costumbre dar de beber a las bestias, y se enfile a esa Mata de Varas, el último lugar antes de llegar a Paso del Macho, donde hace muchísimo tiempo supo rodar, desde el latiplano hasta la costa, el ferrocarril imperial mexicano. Tierra de toche, conejo y tlacuache, lo que abunda hasta la fecha la nauyaca, una víbora prieta, más ponzoñosa que el coralilla, sigilosa y ojete. El plato que mejor le sale a los pasomachenses son los langostinos al mojo de ajo, los pescan con red a orilla del jamapa, y los cocinan con diligencia a la manera del sotavento. Estas cosas yo las supe de oídas por mi abuela Esperanza Sandoval, que era de aquellos rumbos. Decía que por sus tierras se habían andado unos franceses a salto de Mata, de cuando la intervención, que es que los suavos, y que por ese camino anduvo de arriba a abajo y de oriente a poniente su padre, o al menos eso le contaron. Era muy guapo aquel hombre, macizo y más bien ponchado. Decían que era medio pariente de los franceses que llegaron a Jicaltepec, desertores que cruzaron filobobos y acabaron rebotizando al pueblo del Zopilote como San Rafael. Aunque también murmuraban que si andaba por la vida como el Todas Mías, era por ser hijo de Tano. No podría yo bien decirte, porque tenía ya nueve años, cuando sentí por primera vez que me llamaban desde un saguario. ¡Chist, chatita, chatita! ¡Ah, chis, quién me habla! ¡Chatita, soy yo, tu papá! ¡Ah, vengo muy cansado de andar de noche y por eso vine a hacerte sombra! Nunca se supo bien a ciertas, pero se daba por descontado que Isidro Sandoval había quebrado un militar, al parecer en riña, porque el pendejo uniformado se había enterado de que mi papá le tenía atendida a la señora. Por haberlo limpiado con una pistola del ejército, la misma con la que quiso cobrarse la cornamente al finado, el hombre que me tocó por padre abandonó a mi madre a su suerte con esta que te habla de brazos. Estaba yo bien escuincle y por eso apenas lo vi en la vida, un par de veces entrando a la cantina que le gustaba, llena de huilas, otras cuando se aparecía de veces nunca por la casa, de madrugada y hasta su madre. Casi siempre lo divisaba de lejos, salvo la última noche, aquella en que lo mataron. De ahí sí lo tengo bien grabado, porque cuando en sueño se me aparece lo veo montado en su alazán. Esto que se me olvida, y trato de decir ahora, llevo un rato dispersándose en la niebla. Era una tarde de lluvia en la ciudad de Orizaba, mientras mi abuela le contaba una sombra que no distingo, fumando sus alas azules, la historia de su papá. Era un hijo de la chingada, malora y también calavera, que nada más le hizo la grosería a Doña Quetta, mi madre. Cuentan que era un rufián y debe haber sido cierto, porque así como mató a aquel cristiano, así lo quebraron igual. Lo que sí recuerda a las claras es que aquella madrugada yo estaba asustada, porque había soñado que me tumbaban los dientes, y desperté llorando. Era cerrada la noche, poca negra de animal. Entonces, hacia la vera de los mangos, entreví su figura derechita y bien montada, y salí corriendo a recibirlo como otras veces cuando llegaba tomado. Fue hasta que agarré la brida cuando me di cuenta de que estaba muerto. Sangre chorreaba por el estribo y cuajaba en el tacón de su botín. Zorrajado traía el machetazo en la vena gorda del cogote. Seguro que era canalla, muerto y todo como andaba, bien guapo se lo veía. Voy a leer ahora otra parte de la misma parte del libro, que es un libro que está dividido en tres partes. Con una sabrosa cerveza peruana. Acorde disminuido. De los varios descalabros con que cuenta mi existencia, los que más valoro son mis fracasos en la música. El primero como flautista, el segundo como rockero, y el tercero como mariachi. Tienes manos chicas, dijo la mujer de la boca de plata. Tenía una ensortijada cabellera negra, los dedos llenos de anillos y se llamaba Cecilia. Tú vas a tocar la flauta y yo voy a ser tu maestra. A nadie importó un pepino mi deseo de tocar el arpa. Debo haber tenido siete años y ese fue el principio de mi relación ambivalente con la música. Nunca estudiaba y me aburría enormidad de repetir compases por horas. Hay que tener una idea muy particular de las cosas o ser austríaco para considerar ese método un arte. Sin embargo, me gustaban el solfeo y las canciones en el coro. Rítmica, entonación y lectura en claves me dieron otra concepción del mundo mucho más plena al aprender a escuchar el mundo alrededor y de paso tomar conciencia de nuestra condición de animales sonoros que producen y tocan instrumentos, pero sobre todo, de seres sensibles atravesados por el ritmo y la armonía. Ese intervalo de la cuna hasta la tumba que nos dota de sentidos sin palabras y con algo de suerte hasta de una propia sintonía. Mis materias preferidas eran apreciación musical y sobre todo las clases de orquesta, una experiencia fascinante. Niños pequeños reunidos para llevar a un mismo caos el sonido de diversos instrumentos. Recuerdo que me gustaba una flautista de ojos achinados porque yo creía que era un nahual, chachacala o cacomistle, mariposa de la noche. Bueno, y este es el capítulo final que cierra el libro La Distorsión titulado justamente El sol se ha vuelto gato y se lo dedico al gato que aparece por acá, que se llama Rocky, un gato argentino. El sol se ha vuelto gato. El escenario semeja a una especie de jungla hecha de foaming y unicel aunque en realidad se trata de un material que no he visto jamás. En atención a la verdad, no he visto casi nada. Escasas son las imágenes y menos aún los conceptos para unos ojos de cinco años. De repente, en la oscuridad del escenario, aparece el rey de la selva. Un arrogante león movido por unas sombras fugitivas en las que adivino formas humanas que me resultan extrañas. ¿Están muertos los animales? De lejos parecen retazos de tela y de espuma a los que olvidaron injertarles el esqueleto. Desde me siento y me doy cuenta de que los ojos del león están vacíos. La impostura es la medida que recorta sus movimientos. Atrás, con una hermosa voz de mujer embriagada por la aurora, aparece luminosa la luna, esa dios blanca redonda y perdida en sus ensueños. Entiendo que esa voz y ese rostro de ojos dormidos y labios carnosos es toda sensualidad. Uno mira ese círculo brillante y dan ganas de morderlo. El león la divisa y sigiloso se encarama un árbol para decirle cosas al oído que la lunática escucha a la manera de los grillos que cortejan el rocío. Después de todo, el león, por más que trate, no es otra cosa que un gato vuelto gallo. Estoy seguro de que es lo primero que alcanzo a recordar por mi cuenta. Una sensación de fantasía que subyuga y aterra. ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Por qué la luna parece vivir en otro planeta, tan extraña, tan lejana? El león es antipático. Y luego de un rato es evidente que son unos hombres los que mueven sus patas y cabeza. Ese león está vacío y las sombras que lo guían, por razones que desconozco, tienen un hueco donde debiera estar la cara. Es claro que el león se ha enamorado de la luna, o en todo caso que le guste y la corteja. Pero él no huela ni es magnífico o fantástico. En comparación se ve muy chico y accesorio. Un opaco monigote. La luna se pasea, Betusten diferente, ante las intenciones del gatote, que donde lo miro deja entrever lo blanco de sus costuras. Vuelve el día y con él los pájaros, el cielo, las nubes y la presencia fulminante del sol, en cuyos rostros y juntos se adivina el gesto del tirano. Pero vuelve la noche y con ella las estrellas, y más tarde en un esquino del escenario aparece la luna, todavía más hermosa que ayer aunque menguante. La miramos de perfil, en su costado más discreto, con unos párpados como para morirse de sueño. Esta vez el león ha sido precavido. Se ha alborotado la melena, y en medio de la noche se ha llamado a sí mismo el astro rey, engañando a la despistada que lo mira con recelo, pero sobre todo con antojo. Entonces acontense una lluvia de Perseidas, y los dos se pierden atrás del escenario, entre ruidos de truenos y tornados que sacuden el prosenio. Finalmente, cuando vuelven de su viaje, el león aparece despeinado, descansado satisfecho sobre la curvatura de su amante. Entonces y de súbito el teatro tiembla hasta sus cimientos. Algunas rayas se cuelgan en la oscuridad y se escucha rugir al sol, quien fuera Ícaro para atacarlo, que busca a su esposa desaparecida. ¡Ay de la luna! Ahora sí que la ha hecho buena, mira que confundida al sol con la melena. Ha pasado toda mi vida desde que viene esa representación de pueblo, algo más grande que la vida, más duradero que el amor, tan intenso como la muerte, y tan vivo como el recuerdo de la risa de mi hermano. Toda mi experiencia ha estado iluminada por ese instante verdadero, el momento decisivo de ese halo de esplendor. Temo, al relatar lo vivido, que los días bajo mis pasos sean un sueño fugitivo, apariencias de una mente embriagada en su derroche. Si tal fuera mi condena, dura y triste silocía, pido al ángel de la guarda que me mate en esta noche y quedar bajo el resguardo de su dulce compañía. The world's hidden in my gesture, will be moonland on the sea. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!